Azul o el azul? El arco, por ese Pa' que largo? Pa' que largo? ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener? Eh, azul, verde, ¿así? Pa' que arne yo? Pa' que arne yo? Pa' que arne yo? No, 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 yo no quería el azul No, no, yo no quería el azul No, ¿por qué? No, no, pa' la balda ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, si vos tirate la moneda, tirala bien ¿Por qué merece el color? ¡Pero por qué merece el color? Azul o verde? El arco, por ese Pa' que largo? Pa' que largo? ¿Quién va a tener? 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 Pa' que arne yo Pa' que arne yo ¿Por qué? Si vos la dejaste Yo no quería el azul No, 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 yo no quería el azul No, ¿por qué? No, no, para donde va ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, si vos tirate la moneda, tirala bien ¿Por qué mereces con el gol? ¿Pero por qué mereces con el gol?